Pero gracias al internet ya uno puede llegar a cualquier sitio porque te manda la ubicación y no hay que embromar, no hay que joder. Pero gracias al internet tú puedes ver ese familiar que está fuera del país y no tiene que esperar como antes, 10 años, que esa gente volviera aquí. Es verdad, te hace un FaceTime, una vaina esa. Claro, una videollamada. Gracias al internet, gracias al internet ya tú encuentras material para hacerte tu mañosa. Y gratis, gratis. Normal, normal, ya me quejode mucho. Gracias al internet tú ligas Eva por ahí, oye, ella en Rusia, yo aquí en Japón, ya tú sabes, tenemos amor y nos vamos a casar. En Tinder y toda esa vaina, el Facebook. Gracias al internet tú conoces un poquito de la vida de los artistas porque antes tú ni te imaginabas qué hacía fulano. Pero ahora ya tú ves lo que le gusta, lo que comen, lo que hacen. Y como dijo Abinader ayer, gracias al internet tú puedes ver lo que hicieron los presidentes y lo hicieron, los anteriores, porque tú buscas ahí. Gracias a Dios. Tendencia Google. Para que lo sepa, así que 971-9830, gracias al internet, ¿qué? ¿Qué vaina es? Ya se acaban esos viajes para la biblioteca, loco. Gracias al internet. Es verdad. Sí, porque también un pila de mujeres salieron preñazas. Haciendo un trabajo para la biblioteca, para Pucamá, para Amante de la Luz. De una empaguetada salió una embarazada. También. De un señor Milano. Gracias al internet, buenos días. ¡Golín! ¡Dime de ti! Buenos días, buenos días. ¿Qué hubo? Dime de ti, gracias. Que el internet me tumbaron con 5.000. Gracias al internet. ¡Peso, peso! ¿Cómo fue, cómo fue? Oye, yo deposité una tienda de celular, tú sabes, de la página de Instagram. ¡Málvaro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias al internet, los presos emprenden. ¡Ay, claro! ¡Golín! Oye, tú le llamas a Emprendimiento. ¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío! Gracias. ¡Ya yo sé cómo fue! ¡Fue por el internet! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿No tiene que ver? ¿Va a seguir? Sí. No, pero ella... O sea, lo que ella... Proyecto. Es que ella se ve higiénica, es full. Se ve limpia, limpia. Bueno, y nosotros que le hemos tenido aquí... ¡Le hemos abrazado, dígame! Es una tipa que tú la sientas o la cuentas en una camilla. Y lo linda que se ve si maquillas esa mujer. Eso es, que tú la cuentas en una camilla y buscas una lupa, y que para verle un taco o una espinilla no se lo encuentra. ¡Bien! ¡Se mata la mierda! ¡Gracias al internet! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí! Gracias al internet, podemos llevar de vida. ¡Ah, claro! ¡Ya lo sigo! ¡Claro, loco! ¡Y contar con tu ajena! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mujeres! Y buscáis mucho material de apoyo. ¡Claro! Para la masturbación del día, claro. Oye, gracias al internet podemos salir de esos tiendas que no queremos una casa, ni veras viejas, zapatos viejos, suegras, toda la vaina. Gracias al internet, muchos artistas se han dado a conocer a nivel mundial. ¡Claro! Sin depender de una disquera. Sin salir de su país. O sin viajar. Así es. Mira, gracias al internet podemos llevarle los cuartos a los peloteros y a los artistas también, calcularle fortuna y compararla. ¡Ah, claro! ¡Claro! Sí, gracias al internet mucho el consulado ha cancelado muchas visas. ¡Pero pide visas por todo el pultero! Tú casas con María y te salen las fotos con José. Sí, que son estúpidos, van a buscar visas. ¡Ah, la mujer mía, pero usted en Facebook está con otra tipa! ¡Sí! ¡Eh, gracias al internet! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás, muñeca? ¡Hola, nena! Bien, bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Un placer! Gracias al internet, mamá chula. Igualmente. Yo diría con relación a la educación. No hay educación ahora mismo, porque todos se buscan con el señor Google. Señor Google. Y no sé, los muchachos hoy día no se preocupan por estudiar, por leer a fondo, hasta la misma historia patria de nuestro país. Así mismo, mi amor. Tú no vas a creer, amor, que en los centros de internet, los que quedan, el día de Duarte, tú vas a imprimir en el trabajo de Duarte, ni los lees, ni los tienen ya preseleccionados ahí, porque saben, los tigres de internet, saben ya, oye, Duarte, se preparan para eso, lo tienen ahí en una carpeta, nada más le dan a imprimir. Ya. Pero ni siquiera le dan la lectura, ¿eh? Se ha perdido la capacidad de retener mentalmente. Tú no, si tu celular... Eso lo hace la lectura. Oye, si tú no, oye, si tú no tienes tu celular, tú no sabes los números de teléfono. Mira, maestro, la lectura hace que usted retenga, que usted mejore su dicción. Es como eso. La escritura y todo. La lectura es la única manera que tenemos de ejercitar el cerebro. Ejercitar el cerebro, ¿verdad? Se ejercita pide. Dice un paro por aquí, gracias al internet, me conseguí una gordilla gringa. Ah, pero bien. Y tengo ocho años aquí. Pero ahí. Ey, gracias al internet. Buenos días. Juan Lopito en la casa. ¡Yay! ¡Vamos! Que se porten bien. ¡Cuenta! Gracias al internet, Polo. Gracias a su internet, Polo. Por lo que voy a hacer y comprar. Ah, claro. Porque la vida toda es comercial. La pulga. Pase un buen día. ¡Gracias! Es verdad. El internet es una herramienta donde tú puedes hacer una búsqueda de un vehículo X de tal año, de tal cosa. Tú te metes a supercarro y por lo menos chequeas cómo andan los precios. Tantea, tantea. Tú ves, desde los vehículos. Claro, claro. Vas a ver si te quieren tumbar. Claro. Usted entra a Coroto y hay piles de Coroto de ventas. ¡Uf! Y déjame decirle. La pulga virtual y ahí está la pulga, ¿eh? Que precisamente gracias al internet he tenido grandes oportunidades de negocio. He podido comprar equipos, oye, que están sumamente caros a precio de oportunidad. Claro. Pero gracias al internet muchas mujeres se prostituyen y nadie lo sabe. Es de su casa. Es poca. Pero esa muchacha no sale. La que tú menos crees está prostituyéndose por aquí. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¡Mi hermano Omega! Acá, ¿cuál es el mío? Gracias al internet. Uno está más cómodo. Claro. Ey, ey, es verdad, loco, ¿eh? Sí. ¿Dónde radica tu comodidad? Dime algo. ¿Vieron? Pero está bien. ¿Qué está más cómodo? Como chateando en un sillón. Bueno, más cómodo. Bueno, y gracias al internet. A nivel informativo, él está más cómodo, quizás porque ahí se informa en su casa. Gracias al internet también ya los políticos no pueden estar deshabladores. Exactamente, se acaban los habladores. Y nosotros podemos hacer reclamos y hacer valer nuestra opinión también a través del internet. Gracias al internet también uno puede previsualizar el lugar que tú quieres visitar. Claro. Vamos para tal sitio. Espérate, tú entras en internet, chequeas todo. Bueno, papá, ya se ve bien. Y se ve bien. E incluso... Era una aventura antes. Vamos para tal sitio. ¡Viente monte! Y a veces estaba cerrado. Lejísimo tú, ¿eh? Incluso tantear los precios donde tú quieres vacacionar. Porque hay una aplicación que se llama Treat... Advisor. Treat Advisor. Sí. Oye, tú reserva el hotel, los mejores hoteles a los mejores precios. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, Santiago! ¡Buenos días a los hijos de su... ¡Ey! ¡Pero mustan! ¡Pero mustan! ¿Sabes qué, güey? Trasas a la internet. Hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo. Dígalo, güey. El internet no ha enseñado a ser pendejo. O sea, vamos al internet a comprar comida, a comprar las cosas. Antes díganos a las tiendas, a comprarlo. Y así podían mover a las mujeres cuando iban a la tienda a comprar. Y uno sabía qué quería la mujer. Y si una vieja necesitaba una licuadora, uno le daba su licuadora y después se la llevaba para la casita, ¿no? ¡Claro! Pero para nosotros los hombres fue una desgracia, güey. ¿Por qué? Porque gracias a la internet ahora hay mucho divorcio porque siempre nos cachan cuando estamos cogiendo cuernos. ¡Lo grabamos, lo grabamos! ¡Arre con la que barre! ¡Arre con la que barre, mustan! ¡Mustan! ¡El mustan! ¿Tú sabes que tiene el gusto? ¡El agen! ¡Dijo él! ¡Mustan! ¡Es la última! ¡Tiene el gusto en la última! ¡Seguimos! ¡Gracias al internet! También nos puede tirar por el mismo internet a través de nuestro WhatsApp. Gracias al internet. Gracias al internet. Gracias al internet. Comunicaciones ahí. ¡Buenos días! ¡Halao! Y están trabajando para ganar una compañía como Magui, Grisoles. ¡Exactamente! ¡Manuel Campuzano de Magui! ¡Campuzano! ¡Es un nombre raro! También trabajan para Univision estos días. ¡Claro! Telemundo, como que llamaron a mi mamá, se sacó un millón de dólares. Es de Telemundo. Sí. Y eso que tu mamá... Pues yo lo que veo antena así. Oye, yo... Dice que mi hijo, trateame ese... Fraude. Gracias al internet. Tiene mucha gente que le gusta la música, puede disfrutar de la música. Claro. Su música favorita. Que antes eran pocas las personas que tenían música, mucha música. Hay gente que vivía de eso, por ejemplo, en Ricochet. Ricochet. Había gente que le pagaba para que le grabara CD. DJ Pocho, por ejemplo, vivía de grabar CD. ¿Qué haces? Ale Music, por ejemplo. Ale Music. Pero espérate, que gracias al mismo internet, podemos desenmascarar a un músico cuando se atribuye una canción. ¡Eh! ¡Ah, claro! Que lo hemos hecho aquí. ¡Ay, el fulano de esta canción es mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Le damos un googlazo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vitano Su! ¡Vitano Su! El intendente le hizo un daño a Luis Vargas. Sí. Wilfrido Vargas. A Wilfrido. A Anthony. A mi compadre Villalona. Sí. A Fernando, diablo. Villalona, diablo. La mayoría, tú sabes lo que es Tabaco y Ron, por ejemplo. El mejor, Gordi. Tú esa vaina, ¿eh? De todos los tiempos. El mejor de todos los tiempos. Fernandito Villalona, La Gloria. ¡Helo! Sí, hasta que no había internet. ¡Ay, Dios mío, eh! ¡Gracias al internet! ¡Buenos días! ¡Epa! ¡Buenos días, Gordi! ¡Buenos días! Dame la lupa, Ana. Gordi, tú te has preguntado, ¿quién hizo el internet sin internet? ¿Cómo así? Es una red mundial de comunicación satelital, claro. Pero ¿quién lo inventó sin internet? Ah, que ¿quién, quién? ¿Quién, quién? Porque todos inventan con internet. Ah, que ¿quiénes fueron los primeros? ¡Quién inventó el internet sin internet! ¡Ah, Dios, los gringos! Los gringos fueron. Es una base de datos. Los gringos. Todos inventan con internet ahora mismo. ¿Quién inventó el internet sin internet? Los gringos sin internet. Ellos lo crearon. Pero tal y como mencionó el maestro Debi ahorita. Era una red militar. Eso se usó mucho. Era tecnología exclusivamente militar. Dice aquí, la historia del internet data de 1969. Luego de que varios años de trabajo, la Oficina de Defensa de los Estados Unidos ideó un sistema de comunicación digital para conseguir intercambiar información entre su gobierno y otros gobiernos. El sistema fue llamado ARPANET, primero. ARPANET. Y desarrollado por la agencia ARPANET, con el objetivo de compartir información importante. Ya luego se expandió a nuestro mundo. Desplazando la clave en bolsa. Así era. Es que los primeros servidores donde se trabajó el internet y donde se recibían las informaciones eran, o sea, las primeras computadoras. Enormes. Enormes. Ocupamos un edificio completo. Sí, pero la computadora es diferente y eso es otra cosa. No, yo te digo, yo te estoy hablando de... Los servidores. Los servidores que ellos usaban en esa época. Que eran grandes. Eran grandes y grandes. Porque tú sabes que estaba comenzando, recién descubierta la tecnología y todo eso. Eso no es... Eso es el internet. El internet es un sinnúmero de bases de datos conectadas unas entre otras. Ah, un sistema de red. Eso es el internet. La gente pone loco. ¿Y qué es esa vaina? ¿Y cómo es eso? Eso es así. Te dan acceso a esa base de datos y punto. Ya, eso. Red de conexión y formato. Gracias al internet. ¡Hello! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ey, vive! ¿Cuándo hay idea de nosotros, programadores? Porque nosotros... Facebook se creó como un programa. Claro, pero eso tiene un... Códigos binarios. Eso tiene su celebración. Día del programador, claro. Te voy a decir cuándo es. ¡Hola! Claro, mi hermano. Escucha por el radio y anota la fecha para que celebre ese día. De hecho, Google es un número... Es el día 13 de septiembre, Día del programador, se celebra el día... Sí. Muy bien, pero ahí... Google es un número infinito, como un número, claro, Google. Un patrón de números que siguen. Eso es lo que significa, es un número como infinito, algo así creo que. Es una vaina, es que ahí está todo, ahí... Sí, sí. La Matrix. Que yo creo que, sin duda alguna, Google es la principal fuente, ¿verdad? El buscador. El principal buscador. Había otra antes, que era Yahoo. ¿Escuera de Yahoo? Claro, claro que sí. Yahoo se usaba. Hizo lo suyo. Y tenía un chat durísimo, ¿tú te acuerdas? Claro, tenía su chat, pero era un buscador también ya. Era un buscador, claro que sí. Y aparte de eso, también era como informaciones en primicia, a nivel mundial, como las principales... Recaudaba como la primera... Reunía las principales informaciones. Pero Microsoft no tenía un buscador. No, porque Microsoft es un sistema operativo. Pero tenía... De ellos tenía un buscador. El Explorer. El Explorer. El Explorer. Sí, el Explorer. Era de ellos. Que era Internet Explorer. Sí. Se llamaba, ¿te acuerdas? Sí, era de ellos. Déjame decirte que Yahoo todavía los europeos prefieren mucho usar a Yahoo como su buscador principal. Sí, Yahoo realmente más en Europa que para acá, para este lado. Se usaba más. Y también te acuerdas que el otro día estaba, bueno, no hace tanto, el Firefox. Firefox. Ah, Mozilla. Mozilla Firefox. Sí, sí, sí. También. Del zorro. Y que... Ah, no, ese es bueno. Sí, ese dinosaurio acabó con todo el China. Lo que pasa con el Firefox, que el Firefox te divide de... Por ejemplo, si tú tienes Google, la aplicación... Te lo ponía ahí mismo. Te divide. ¿Sabes? Si fuera una base como Google, que no es necesariamente que tú no tienes que entrar y que a otro buscador, tú puedes acceder a Google desde cualquier aplicación. O sea, si es de buscar. Y estás en los 100, Eric. Y Google te manda a otra aplicación que no tiene nada que ver con ello. Eso es lo que tú dices. Exacto. Dice, término Google es en honor a un término matemático que significa el número 10 elevado a la potencia de 100. Es decir, una enorme cantidad de ceros y dado al lenguaje informático que se utiliza de ceros y unos, códigos binarios, crearon esta diferencia para organizar esta inmensa información que pueda entrarse en una red. Y el nombre de Google fue un error en escritura. No era Google, se iba a llamar. Era como Gagol. ¿Es verdad? Creo que era con A. Sí, claro. Y lo dejan así. Lo escribieron mal y después vieron como que mercadológicamente se veía bien y dijeron, vamos a hablar así. Sí, pero gracias a Dios. Como la banquera. Era 27. Bueno, ya déjale 100 pesos a ese. Gracias a Dios que le pusieron Google y no Gagol, porque imagínate un Gageando. Bueno, bueno, tíralo por el WhatsApp también, cosas que hoy disfrutamos y podemos tener a mano de una vez, gracias y gratuitamente, gracias al Internet. Una profesión cualquiera. Por ejemplo. Sí, maestro. Oye, profesiones técnicas, puedes aprender a tocar instrumentos, puedes aprender a reparar celulares, reparar computadoras, en fin, todo se puede por ahí. Bien, bien, vamos allá, metro. Gracias al Internet. Los presos de la cárcel, la vega, están estafando pilas de gente, pilas de gente, haciendo hasta llamadas privadas y dando datos personales. Es verdad que me dijeron a mí, tengan en cuenta con el asunto de las personas que buscan en la basura, de que son tigres reclutados por los mismos presos que andan buscando datos tuyos en los zafacones. Si tú botas un recibo una vaina y ellos cogen tu dato, tu vaina. Claro. ¿Tú sabes qué? Por ejemplo, yo acostumbraba y luego entendí, yo no, porque no puede ser. Cuando yo voy, por ejemplo, a Caribe o a una vimenca o una vaina, la mayoría de gente cometemos ese error, porque todavía se hace mucho de el papelito, tú coges dinero y lo tienes en el zafacón ahí. Donde quiera lo que buscan. Donde están sus datos. Y se lo roban. Claro. Te crean un perfil, una vaina. De hecho, cuando tú vas a eliminar documentos que tienen que ver con bancos y todo, una tarjeta que no sirva, lo que sea, ellos te recomiendan que tú la picotees. Yo me lo como, ¿eh? Hay una película que se llama El Club de la Pelea, el Fight Club, que esa película a mí me enseñó ese asunto. Brad Pitt. Donde Brad Pitt aparece recogiendo información de personas que, oye, informaciones bancarias, informaciones personales de gente. Esa película es fina. Oye, de gente que botaba sus cosas ahí en la basura. Oye, y él hizo perfiles y muchísimas cosas. Y halló muchísima gente. Esa película la recomiendo 100%. Yo también. El Club de la Pelea. Eso es un clásico. ¡Hello! ¡Ale! ¡Buenos días, tíos de tuta! ¡Saludos, everybody! Gracias al Internet se les ha pasado la más importante. Todo el mundo encuentra a su ex. Se chulean hombres y mujeres. Se enseñan todo lo que no se han visto en tiempo. No importa que estén casadas y que sean mujeres de lo que todo el mundo piensa que son bien serias y que son mujeres que nunca harían eso. Y en el Internet se enseñan todo. ¡Feliz martes, everybody! ¡Gracias, Max! Ese es nuestro amigo México, el original, el primero. ¡Sí! En el Génesis. Este es México, el otro en Mustang. El Mustang, Mustang, Mustang. Como saltaduro, señores. Déme decirle una cosa. Pero que, escúchame, David, que yo te apuesto a ti que todo el mundo en el Internet ha buscado por curiosidad su ex. ¡Claro! 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 Permíteme aclararte. A ver que esta vez se le ha ido mejor sin uno. ¡Claro! A ver si se le ha ido del diablo. Pero permíteme aclararte algo. El modismo de hablar de los mexicanos, chuliar, es hablar. Chuliar, claro. Sí, sí. Cuero es que es bonita. Cuero es bonita. Lo sabemos. Bueno, atención, María. Quiero chuliar contigo esta tarde. ¡Vámonos chuliar! Quiero chuliar con lengua. Quiero chuliar con lengua. ¡Vámonos chulián, Alfredo! Eso, ya. ¡Ay, padre! Gracias al Internet podemos conseguir empleos, estudiar y comprar. Quiero también un saludito para todos los tuteros. Gracias, mi amor. Para mi esposo, Euris de Olio y Casa Gyrza, que siempre escuchan el programa. En Casa Gyrza. También para un amigo que conozco desde hace más de seis años. Ellos son el papá, Eduard de Olio y Félix de Olio. Claro. Es Elena desde Pekín. ¡Elena! Papá de Olio, ¿eh? Los hermanos de Olio. Mira, gracias al Internet. Escúchame, Ari, me dice un pará por acá, Eric, y Caonex, oye el nombre, Caonex, parece una combinación de Caonabo y Guarionex. Oye, sí, Caonex. Caonex. Que Explore es un navegador, y como yo mencioné eso, y no un buscador. Un navegador. Sí, que no sé la diferencia. No, un navegador, sí, porque es que... Es para que tú navegas y te manda el buscador, entonces. Eso evolucionó a Google, ya Explore no existe. Ya, es verdad que fue eliminado. Fue desplazado, pero era así. Y era como muy pesado eso también para la computadora. No, pero Explore de la Pámpara, esa era la Pámpara. Claro, es que esa era la herramienta. Te decía yo que gracias al Internet, los doctores hacen maestrías y hacen de todo, hacen especialidades de otros países. Claro. Y que, graduado en España, graduado en Cuba, graduado en aquello que... Pero operan en línea también. Claro, claro, gracias al Internet. Eso es así. ¡Vamos allá! Muchachos, porque gracias a la modernización, metieron los baños y la letrina dentro de la casa. Pero gracias al Internet, ya no hay que acechar la vecina en una mata de mango ni nada. Vamos a salir en toalla. La señora videollamada. ¡Ay, ay, ay! ¡Mustan, mustan! ¡Ay, ay, ay! ¡Mustan! ¡Buenos días! ¡Mustan! ¿Qué te pasa, güey? ¡Sí! ¿Sabes qué, güey? Ya quería oírte, güey. Dímelo. Mira, ya. Nosotros los mexicanos somos multi-multi, o sea, que tenemos diferentes maneras de hablar. El vato que llamó es un vato bien... Se nota que es chingón porque es bien relajado. ¡Sí! Yo soy bien chido, así, bien chido, güey, así, la neta, güey. Una cosa del Internet que me ha facilitado a todas personas, hombres, mujeres, principalmente a las mujeres modernas con Wi-Fi. O sea, los trans, ¿no? Sí, sí, sí. La mujer es moderna. Es más fácil para ellos ahorita conseguir los novios por Internet. ¿Por qué? Porque ahorita se están destapando y están saliendo más gente del clóset. Por culpa del Internet. ¡Ah! Ya lo sabe. Se descubran por ahí, se conocen. Con la que barre, sí que pueden salir todas, no hay pedo, güey. Puedes hacer lo que quieras hoy en día. Un saludo al suécto. Arre con la que barre. ¡Arre! ¡Arre! Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. ¡Arre! Gracias por ver el video.